Tienes tu mano, húmeda sobre la mía Y nuestro cuerpo festejado juntos Ese deseado y esperado encuentro Y un sol muy rojo, te guiñaba un ojo Mientras se disfrazaba de aguacero Y sin dormir nos fuimos a la playa Y nos amamos descaradamente Alucinando al gordito de gafas que fue Corriendo a cambiarse los lentes Corriendo a cambiarse los lentes de gafas que fue